Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un programa más de este su espacio comunidad y hoy estamos en el carnaval de Vaidora, la séptima edición de este carnaval que sin duda hemos estado disfrutando y les vamos a dar todos los detalles. Así es, Yoshi, una experiencia inolvidable que no solo tiene que ver con la música, sino también con otros tipos de expresiones artísticas. Justo nos encontramos en una de las piezas que tiene que ver con circuito de arte Vaidora. La verdad es que esto está increíble. Así es, como ya lo acabas de mencionar, estamos en una de las piezas que forma parte de este circuito de arte que es justamente del artista Rodrigo Olvera. Entonces vamos a encontrar diferentes, también hay talento morelense aquí, entonces no se despeguen porque les vamos a traer todos los detalles. Justo enfrente de nosotros están las piezas de la Fem Gang. Así es, así que pendientes, por favor, déjenos sus comentarios a través de la transmisión que están siguiendo en redes sociales o si nos siguen a través del canal de Morelos, por supuesto que están las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para que nos comente si vivió la experiencia Vaidora, qué tal le pareció o si tiene algún comentario o pregunta acerca de lo que va a estar viendo, también acerques a preguntar. No se despeguen, a partir de ahora empieza comunidad. Este lugar aquí es impresionantemente bello. Nunca, a ver, no conozco a fondo México, pero no hubiese imaginado que había semejante belleza regada, desplegada de esta manera. Especialmente las aguas de esos ríos son impresionantes. Es un lugar cómodo, por lo menos para mí. No lo siento intimidante. Es un lugar donde puedo ser yo y el jazz es una herramienta para ellos porque no nos ata a hacer un esquema, a mantener una forma. El jazz siempre nos da la libertad de expresarnos como lo entendamos, como nuestras energías estén en ese momento. Y por eso me siento cautivada por ese género musical como tal. Yo desde la perspectiva y desde la óptica jazzística puedo hacer otros géneros, por supuesto. No sé, bolero, changui, cha, 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 cualquier cosa, pero desde el jazz que me da siempre esa alfombra libre. Lo más importante de hacer festivales es la interacción. Uno tiene la posibilidad de descubrir música, de interactuar con gente que no conocías, de llevarte nuevas experiencias a casa musicalmente. Los festivales mundialmente me han dado la posibilidad de abrir mi espectro musical, de ser capaz de discernir entre otros géneros que no conocía, muy específicos de espacios muy específicos del mundo. Por tanto, siempre que los festivales sean así abiertos a la música de todas partes, para mí es una bendición ser parte de ellos. Igualmente para mí siempre es un placer compartir con esta tierra que está llena también de música, está llena de historia, está llena de mestizaje, mestizaje musical y artístico. Y en todos los planos de la vida es importante ser totalmente blanco, totalmente negro, totalmente nos hace, pienso yo, menos interesantes. Es muy interesante estar en países donde la gente tiene de todas partes y tiene todo tipo de sabores. Así es, y se nota en nuestra música y se nota en nuestra piel y en la comida y en todo lo que hay aquí en México. Yo pienso que la música es totalmente maternal, además es femenina. Esto sin demeritar para nada y discernir entre hombres y mujeres. Yo lo que pienso es que no podemos pensar nosotras como mujeres que ser mujeres es un impedimento para ser músicas, porque la creación en sí es un producto, es un nacimiento y nosotros las mujeres estamos en este mundo también para eso, estamos en este mundo para crear, para formar, para traer nuevas cosas al mundo. Por lo tanto la música es un puente entre el cielo y la tierra. No hay que ponerse nerviosos para ser músicos y decir, no, porque eso es cosa de hombres, cosa de machos. Eso es cosa de la gente que tiene la energía, vibra, bonita para contagiar con el arte. Así es que lo más importante es creer en uno mismo y echar adelante sin miedo. El jazz tiene la improvisación como base y la improvisación en su eje, en su epicentro, digámoslo así, es hacer algo que tú no sabes qué va a hacer. Improvisar en todas las cuestiones de la vida es hacer algo que no está predeterminado. Y a veces las mujeres somos muy organizadas y muy predeterminadas y sabemos hacia dónde vamos, cómo nos conducimos, cuál es el camino. Ella siempre nos propone desorganizarnos un poco. Y a veces dentro de nuestro esquema de mujer, de madre, de vida, de todo, no somos capaces de lanzarnos a un escenario frente a un público, hacer cosas que no sabemos qué vamos a hacer. Pero por eso eso también es rico. Es como invitar un trago a un hombre. Yo pienso que sí, el jazz es como invitar a un trago a un hombre. Los hombres invitan tragos todo el tiempo y la mujer le puede decir sí o no y como que a él no le importa mucho. Ah, no, él no quiere ni importa. Me pido para esta otra. La mujer piensa como 12 veces. Le invito, o le invito, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a dejar de decir? Es verdad, totalmente. Es verdad. Que salga, si pasa, está el escenario para gozar. Bueno, ¿qué puede pasar, verdad? No puede pasar absolutamente nada. Sino que disfruten de una buena charla del trago también. Claro. Y si no quiere el trago, en la esquina hay más. Claro. Oye, es un gran mensaje. Hay opciones. Un gusto para mí también estar aquí. Y todo mi amor para este pueblo bonito mexicano. Por favor, cuando les pido que no me echen picante en la comida. No me echen picante en la comida. Oye, ¿qué crees? Era lo que te traía. Oye, mi vida, no es que es tan fría. Para que está bien, para que está bien lo que tú dirás. ¡Gracias! 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 Sí, right at home, like we say in English. No, Meridian Brothers es una banda que yo personalmente estoy siguiendo. Yo creo que antes de ellos tocaron Romper Rallo o no tocaron Romper Rallo. La Garfield antes Romper Rallo, yo todavía no. Ok, perfecto. También unos músicos de Colombia que tuvimos el placer de conocer. So we're thrilled to be, you know, sharing the stage with international acts that, you know, share the same energy and spirit and vibe in our music as well. So we feel right at home. Estamos muy contentos de tocar con distintos artistas que comparten estos ritmos y estos vibras que se sienten a través de la música con artistas de distintas partes del mundo. So in your music, we can hear Latin and Afrobeat rhythms. But you're from Canada. Why is that? How you do it? I don't know why I passed the mic to me. But no, we all come from a multicultural community in Canada. In fact, we were riding in the van and I think there were seven nationalities and four languages being spoken in the van. And so it's this part of our culture that growing up with all this different music. And we share, you know, we have Latin. We have a Latin friend. We share the Latin music. Me, I'm Jamaican, Canadian. So I give them all my soca, reggae, reggaeton, everything that I can. And that's what brought us together is that we saw the things that we like to play was common. And then we start playing it. And then we say, oh, because we were a lot of there was jazz players, blues players. But we would play like Afrobeat, Afro Latin, Afro Funk. We said, wow, this thing is popping. It's really working. It's natural, you know, and we do our own our own blend. I ask it because a lot of people here in Mexico, we think in Canada, it's so cold. Yeah, well, that's why you better dance, boy. It's minus 20 right now in Canada. If you're not dancing, you're going to get depressed. You know what I mean? It's the reason to go out. We go out a lot in February, actually. We try to have lots of shows. Keep our spirits up. Make sure we pretend it's warmer than it is inside. You know? Lo que le estamos preguntando es que se especializan en ritmos muy vivos, muy, bueno, tienen el soul jazz como base, pero también tienen influencias de ritmos latinos y Afrobeat. Y les preguntamos que cómo hacen esto posible cuando vienen de un país tan frío como lo es el norte en Canadá, en Ontario. Y bueno, me explican que con toda esta comunidad multicultural que se vive en Canadá, hay distintas partes, toman, bueno, distintos elementos de cada comunidad. Y aún así pueden hacer muy buena música viniendo de un lugar tan frío y poner a bailar a toda la gente en todo el mundo. The lyrics and the spirit is for us our feeling that we need to tell the people, explain to the people some of our sentiment about how things are happening in the world today. We take it as a responsibility socially and we really just want to not hold back anymore. I don't know, it's a joke amongst Canadians that they hold back, sometimes we're too polite and we don't tell how it is directly and we're over that now. Now it's time for us to be very direct, to tell the people how we feel and to support the people and to support the people because we see that that's not happening as much anymore between each other as neighbors, between each other in cultures, you know, with the people in power versus the people that are not in power. And so that's what we're trying to bring a little bit, some of that consciousness, you know. Bueno, lo que reciben viene esta pregunta porque es muy importante la lírica en su música ya que abordan temas acerca de los problemas que se viven en el mundo y quieren imprimir toda la problemática que hay, bueno, en la comunidad y que la gente la sienta y es una manera de ser contestatarios hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que quizá en Canadá no se habla tanto de estos temas, pero sí es una manera de estar presentes a través de la música, dando un mensaje de haciendo conciencia e invitando a la reflexión. Bueno, pues estamos preparando justo un nuevo material. Hace ya casi tres años que salió el homenaje a Pérez Prado que hicimos titulado Dilo, con el cual nos fue muy bien, la verdad tuvimos oportunidad de girar bastante en México y en el extranjero también. Y bueno, pues ya después de tres añitos de estar sonando este material, tenemos en el horno unas nuevas rolas. No tenemos secuencias, no tocamos con la compu, etcétera. Siempre nos mueve y nos encanta tocar los instrumentos, nos encanta la música electrónica desde luego, pero personalmente a los músicos de José nos encanta estar tocando con los instrumentos, lo que es el interplay, lo que es también la conexión con la gente. Entonces creo que esta fiesta, este carnaval aquí, se trata también un poco de eso, ¿no? De la cercanía, este, los unos con los otros, la naturaleza, el que, el que sea de tres días, la convivencia. Entonces estamos súper feliz, súper padrísimo de venir acá a tocar. Y ahorita, pues creo que es un buen momento de la banda en el que justamente, pues esta sección de metales, como dices, que luego a veces no es tan fácil de ensamblar o la afinación, etcétera, pues creo que ha llegado un momento de madurez que, pues que está padre, o sea, se escucha, se escucha bien, bien formada la banda y madura, ¿no? O sea, ¿no? Entonces sí fue respetar muchísimo todos los arreglos maravillosos de Pérez Prado y traerlo fresco, ¿no? A la actualidad, con el hip hop, con los sonidos del MUG, que no son secuencias, sino es un utilizador análogo totalmente. La guitarra, ¿no? Que tampoco aparecía mucho en temas clásicos de Pérez Prado, pero sí, como dices, en todos estos agogos estaba. Y tuvimos también la fortuna de colaborar con muchos amigos que, que se sumaron, ¿no? Muchos futurings, como Agrupación Cariño, Sotomayor, Borchi, la banda Bastón, que quisimos decir, hey, muchachos, vamos a hacer un homenaje a Pérez Prado, vénganse, calman, vamos a, así, a gozarlo todos, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy padre. ¡Gracias por ver el video! 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 Y es una, una fórmula, una raíz, este, como otra vertiente en este hermoso árbol. Con ellos, este, he crecido, aunque no pareciese, y es una forma muy atractiva, vital, con una forma muy diferente de trabajar. A partir de sus células rítmicas y el hermosamiento de Andrés, y ahí emergemos todos. Así que es una cosa muy bella dentro de la música dentro de Morelos, dentro de México, yo creo que es, tiene su peculiaridad, y también va en contra, creo, por, así, por su sintonía de todo lo que escuchamos. La música en México está bien condescendiente, unas palabras terribles como tal, y queremos que, con este sonido, podemos profundizar y arraizar. Pero estamos muy contentos que nos hayan contemplado para este festival, y ver a toda la banda también, bien contenta. ¿Se esperaban este recibimiento de gente que igual no los topaba y que de repente los vimos bailar, los vimos gozar, los vimos que querían más? ¿Cómo esperaban también ustedes esto? Pues en realidad nunca esperamos, porque siempre nos toca muy diferente, siempre es muy diferente, pero en general siempre nos reciben muy bien. En general, en todos lados, la gente le gusta bailar y nos recibe súper bien, así que esta vez estuvo bastante bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!